El, 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 el... Venga, el 100. Marta ha utilizado 3 quintos del dinero que tiene en comprar unos discos. Acabo de decirlo, si no estuvieras hablando te enteraría. Discos 3 quintos. Un medio de lo que le queda en un regalo para su hermano. Te preguntan, ¿qué fracción de dinero ha gastado? Me preguntan, ¿cuánto ha gastado? ¿Vale? Entonces, gasta. Le queda. Gasta 3 quintos. ¿Cuánto le queda si gasta 3 quintos? ¿Cuánto dinero tenía al principio? No me lo dice. ¿Cómo que hago para calcularlo? ¿Qué fracción le queda? Si ha gastado 3 quintos, ¿qué fracción le queda? 2 quintos. Pero hay que escribirlo. 1 menos 3 quintos. Que son 2 quintos. Luego, se gasta un medio de lo que le queda en un regalo. Entonces, gasta un medio de lo que le queda. ¿Cuánto le quedaba? 2 quintos. Un medio de lo que le queda. Esto sería 2 décimas, que simplificáis un quinto. Entonces, ¿cuánto dinero le queda al final? 2 quintos que tenía después de comprar los discos. ¿Ustedes compréis discos, por cierto? ¿Alguien de aquí ha comprado un disco alguna vez? Menos más. Yo de un juego para Play. Disco de música, digo. Gemelie. ¿El qué? O sea que te lo descargas. Entonces, ¿cómo escuchas la música de Gemelie? Pero, ¿tienes el disco o no? Bueno, ya. Pero lo tienes. Manuel, ¿te quieres poner a estudiar? Es que no venimos aquí a escucharte. Estoy explicando, ¿vale? Ponte a estudiar. Venga. 2 quintos menos 1 quinto, 1 quinto. Entonces, ¿cuánto dinero le queda al final? 1 quinto. Esta es la primera parte del problema. La segunda es... Si le quedan 6 euros, ¿qué dinero tenía al principio? ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo? ¿Qué dinero tenía al principio? ¿Cómo calculo eso? No. Ya expliqué el problema del depósito. Lo que decía... Me quedan 3 octavos. 3 octavos son... 15 litros. ¿Cuánto tiene en total? Ya lo expliqué, pero como no estudiamos... Y dije... 3 octavos. Son 15 litros. Entonces, cada trozo eran 5 litros. Y 5 por eso son 40. Y dije, hay que multiplicar por la inversa de la fracción. Pues aquí es lo mismo. Hay que multiplicar la parte... ¿Qué me queda? Que son... 6 euros por la inversa de la fracción. 5 partido 1 por 6. Tenía 30 euros. Sabiendo que tiene 30 euros, puedo pensar. Si tenía 30 euros al principio, se gasta 3 quintos de 30. Son 18 euros. Y le quedan... 2 quintos de 30, que son 12. Ahora sí. Gasta la mitad de lo que le quedaba, que era 1 medio por 12, que es 6. ¿Y cuánto le queda? Pues 12 menos 6, le quedan 6 euros. Con lo cual el problema está bien. Este es el más completo que os pueden poner. Os voy a decir lo que tenéis que hacer para mañana. Si los vais a hacer, me lo decís. Y si no los vais a hacer, me lo decís también. Eso lo digo a vuestros padres. Mañana si no lo hacéis... Vuelvo a mandar mensajes y ya está. Bueno. Tenéis que hacer 96... 97... 98... 99... 99... El 101... El 102... El 103... El 104... El 105... Y el 106. ¿Vale? Los problemas matemáticos... Los problemas matemáticos...